patitas firmes es un refugio para perros callejeros en tijuana baja california este es hogar para caninos que fueron abandonados o que sufrieron abuso aquí son rehabilitados y se les busca un hogar donde sean amados y bien cuidados este lugar nació hace dos años cuando patricia sandoval miró la necesidad de un refugio en esta ciudad la verdad que siempre dicen que los que amamos a los perros estamos medio locos creo que sí porque de verdad es una locura atenderlos tener los limpios a todos a cada uno de ellos ver su salud como vienen llegan perritos destrozados llegan perritos este atropellados lastimados completamente violados entonces lo que nosotros hacemos es reestructurar su alma con amor con cariño físicamente también los recuperamos y ya los mandamos a canadá y estados unidos salen o sea los perritos no están siempre aquí con mucho esfuerzo y sacrificio lograron levantar paredes pero aún les falta mucho y solos no pueden más están a poco de tirar la toalla por lo que piden a la comunidad ayuda para comprar material de construcción herramientas y comida para caninos entre muchas otras cosas lo que nos debilita un poquito pues a patitas firmes es la infraestructura que no tenemos la adecuada quisiéramos que sea diferente no para poder proteger mejor a los animalitos pero pues poco a poco en patitas firmes no solamente se necesita donadores de material de construcción sino también de personas que sirvan de voluntarios para venir y ayudar a cuidar a los más de 80 perritos que han rescatado me puede contactar a mi teléfono 6 6 4 3 6 9 7 2 0 3 tienen que ser personas que realmente amen a los perritos que tengan la paciencia porque es mucha paciencia tolerancia venir con el corazón limpio eso es lo único que pedimos cuando alguien ama un perrito se preocupa desde donde está sucio lo lavan o limpias hay guantes no son son muchas cosas las que se quieren hacer entre querer estar aquí y salir al veterinario no nos abastecemos la gente nada más te da a los perros pero no te dice sabes que te voy a dar un día de voluntariado te voy a ayudar a lavar trastes a lavar cobijas porque acá es lavar trastes y cobijas recoger más de 60 80 popús diario si deseas sumarte y contribuir a darle un bonito hogar a estos caminos comunícate a los números que aparecen en pantalla o haz un donativo podría donarnos bloques podría donarnos cemento podría podría donarnos este todo lo que sea de construcción varillas entonces así podríamos reforzar nuestro lugar nosotros la verdad es lo que nos hace falta este lugar lo compramos nosotros porque pues amamos a los perritos no y esto es algún voluntariado lo que hace mi familia muy bien si deseas ayudar a refugio para perritos patitas firmes no dudes en contactarlos yo me despido mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Roberto Delgado para el imparcial y